¿Qué es lo que van a hacer? Y además de ser un compañero, ya forma parte de nuestra vida. Por eso también decidimos de alguna forma ayudarlo cuando nos enteramos de su situación. Y no solo de una manera económica, que por ahí es lo que más necesita, sino también de una manera que se sienta acompañado y no se deprima por lo que le está pasando. Contémosle a la gente que tanto está pasando por un mal momento de salud, ¿no? Sí, claro. Él tiene un tumor benigno en la cabeza que le interfiere en el nervio óptico y eso hace que cada vez pierda más la vista. Y no realizarse esa operación puede llegar a quedar ciego en todo caso. ¿Él tiene que ser operado? Sí, tiene que ser operado. Tenía programada la operación para la semana pasada, pero le reprogramaron y ahora estamos esperando que le digan otra fecha para que pueda realizarse eso. Bueno, recibe, contame, ¿cómo se inició esto? ¿Se enteraron ustedes y dijeron, chicos, algo tenemos que hacer? Claro, sí, nos enteramos y después de pasar por todo el alboroto, de pensar cómo podíamos ayudarlo, pensamos en muchas ideas, pero queríamos hacer algo innovador, donde la gente, además de ayudarnos, pudiera divertirse y en este caso también hacer un poco de ejercicio. Por eso decidimos hacer una maratón para que todos puedan participar, salir a caminar, andar en bici un rato y también ayudarnos a nosotros y a nuestro compañero. ¿Hablaron con Chanto? ¿Le dijeron ustedes esto vamos a hacer con los papás, por lo menos? Sí, sí, hablamos con ellos, con los papás, con él y nos agradecieron mucho y están muy contentos, muy felices de que los estemos ayudando de esa manera. Bueno, esto es hoy, sábado por la mañana. ¿Y después van a continuar haciendo cosas? Y esperamos que sí. Nos ofrecieron para hacer distintos estanes de comida y vamos a ver si más adelante podemos organizar más cosas para seguir ayudando. ¿Nos vemos a los profesores también acompañándolos? Sí, recibimos mucha ayuda de la escuela también, está siempre con nosotros y los profesores, más que nada. Recibimos el apoyo de todos y esperamos que siga así durante todo el transcurso, que nos sigamos desarrollando. Recordarnos de qué curso y de qué escuela. Nosotros somos de la escuela de 33 y los que estamos organizando somos los alumnos de tercer año División B. Bueno chicos, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.